¡Aleviso de Marcielo, a Charbo! ¡Está bien, pues se lo llega tú! ¡Sabe que puede quitar la distancia! ¡Aquí nos viene, por un lado, desde la falsicia! ¡Aquí nos viene! ¡De negro! ¡Aleviso, va a cariño, la fija de vera! ¡Ven a estar con el segundo, para libre! ¡Libre, vera! ¡Viene el centro, libre, vera! ¡Vamos! 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 Regresa, se pone en el arco Ahí va Ciculici, arco Ahora Rodríguez nos abroce El final, el final, el final, el final La señora, el final, el final, el final Ahí va Martínez, 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 Martínez Martínez, 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 Martínez Alguien decide que se va de afuera, ojo Y va de arco Creo que es mejor que se haga la pelota en la jugada Y se va de trius en Mendoza Y se da los galantes de defensa y justicia Y a Ciculici con la pelota, Correa Ahí va Correa Carabelo, Correa Señora, si se puede River, todavía está vivo River, todavía puede probar El final, el segundo, Correa Tenía el segundo Y ha salvado el equipo de Jornal Querido, gracias Y en esta figura de Jornal Pero esperame, porque la tiene ¡Ciculici! El final, el final, el final Y afuera vale ¡En esta phosphate! ¡Várate el máximo! 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 Porque la llegada puede que se vea como si todavía no nos arriva